Me escuchó el uso de la voz a Lorena Martínez. Muy buenos días, buenos días a todas, buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer y reconocer la apertura y la disposición de los medios de comunicación para que a lo largo de mi carrera y durante casi más de 30 años de estar en el quehacer público hacer posible dar a conocer a la sociedad de Aguascalientes las responsabilidades y por supuesto los resultados que a lo largo de estos 30 años hemos construido de mano, por supuesto, de muchos aliados, muchos aliados que nos han acompañado y por supuesto también agradecer esta participación tan activa de los medios de comunicación durante la pre-campaña, así como con estas dos primeras semanas de campaña en rumbo a la gobernatura de Aguascalientes. También quiero compartir con ustedes que me siento profundamente honrada y muy contenta de encabezar esta coalición Aguascalientes Grande y para Todos acompañada por un grupo de hombres y mujeres valiosos, capaces y representativos de todas las regiones de nuestro Estado. Alianza que representa el Partido Revolucional Institucional, el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, a quienes una vez más, como lo he hecho desde el principio, les reitero mi compromiso de cumplir cabalmente nuestra plataforma que presentamos ante el Instituto Estatal Electoral y que consagra de manera muy clara compromisos a favor de la sociedad de Aguascalientes. Agradecer igualmente su confianza para encabezar esta coalición y de manera especial también a mi partido Revolucional Institucional por la confianza brindada como su candidata al Gobierno del Estado. Estamos iniciando una segunda etapa acompañada por 18 candidatos y candidatas al Congreso local con quienes habremos de construir una plataforma acorde a las necesidades del Aguascalientes de hoy y del Aguascalientes del mañana. Sin duda es un Aguascalientes que se tiene que ver inmerso en el reto más grande que tiene, que es coexistir de manera exitosa en un mundo donde la globalización es una realidad, en donde la economía definitivamente está ya inmersa en un mercado mundial que Aguascalientes no puede aislarse. Y que por tanto hay que acompasar sin duda las leyes locales al nuevo Aguascalientes que necesitamos para generar bienestar, para generar riqueza, para generar empleo, para generar mejores salarios. Y sin duda en materia legislativa esta coalición Aguascalientes Grande para Todos tendrá una gran visión, una visión de futuro que hará posible que podamos incorporar vías de innovación para mejores oportunidades para todos y todos. También confío por supuesto en que esta alianza que está siendo acompañada aportará lo mejor de los representantes nuestros, nuestros representantes en el Congreso, lo más granado de la clase política de los partidos políticos, sin duda hombres y mujeres muy comprometidos con Aguascalientes, hombres de una trayectoria limpia, de una trayectoria que les respalda fundamentalmente una enorme vocación de servir a sus comunidades y a sus pueblos. Cada uno de ellos está respaldado por una trayectoria, cada uno de ellos tiene una trayectoria distinta. Algunos de ellos en el servicio público, otros en el servicio de la administración, al servicio de la educación, otros han estado haciendo labores comunitarias y labores sociales en sus municipios y en sus distritos. Todos tienen un gran respaldo social. Y eso hace sin duda posible que esta segunda etapa de la campaña arranque con un gran dinamismo, con una gran energía y con una gran potencialidad para llegar a cada unicón del Estado. También me siento muy contenta porque hoy arranca finalmente también la campaña cinco compañeros y compañeras candidatas a presidentes municipales, a las distintas alcaldías, en este momento a la alcaldía de Asientos, a la alcaldía de Calvillo, Jesús María, Pabellón y Rincón de Romos. Y seguramente a partir del día primero del próximo mes, el día 3 de mayo, estaremos arrancando con el resto de los otros compañeros y compañeros candidatos a presidentes municipales. Por hoy, en este momento, estos cinco compañeras y compañeros que arrancan su campaña en este momento, tienen fundamentalmente un gran sentido de pertenencia y de arraigo en sus municipios. Todos ellos son producto de un trabajo permanente a lo largo de muchos años y de servir a sus municipios. Todos y todas ellas conocen muy bien la problemática de esos municipios y saben lo que tienen que hacer para poder resolver la problemática de esos municipios. Así es que, con ellas y con ellos, estaré acompañada para llevar a cabo esta segunda parte de la campaña y serán sin duda extraordinarios voceros, extraordinarios multiplicadores de la propuesta que Lorena Martínez viene haciendo al Estado de Aguascalientes, a su gente, para poder generar empleos mejor pagados y para poder generar mejores condiciones de vida para los aguascalientes. Creo que estoy convencida que con nuestros candidatos a presidentes municipales, hombres y mujeres que hoy por hoy tienen ya un gran avance en su territorio, haremos posible también algo que he venido escuchando a lo largo de estos 15 días de campaña. Un sentido reclamo de los hombres y de las mujeres de los municipios del interior porque quieren un Estado, un Estado en donde no haya ciudadanos de primera y de segunda. Quieren un Estado en donde el gobierno del Estado voltee a verlos, esté cerca de las autoridades municipales, esté resolviendo los problemas cotidianos y permanentes de muchas comunidades y muchos rincones del país y del Estado que evidentemente hoy necesitan de una gobernadora cerca, pero muy cerca de la problemática de estos municipios. Sin duda hay rezagos, sin duda hay retos muy importantes que atender en cada uno de los municipios. Y habiendo, como fui siendo presidenta municipal de Aguascalientes y quienes vivimos aquí en la capital, nos queda claro que vivimos en una gran ciudad, nos queda claro que tenemos un municipio en donde se vive con una gran calidad de vida. No en Valde somos una de las ciudades mejores en calidad de vida para vivir, pero eso simplemente nos invita a un reto, que no puede haber municipios de segunda ni municipios de primera. Que tenemos que voltear a estos municipios para que esta misma calidad de vida que hoy gozamos quienes vivimos en la capital, sea también la calidad de vida que les podamos dar a quienes viven en estos municipios del interior. Creo que este va a ser y es uno de los retos más importantes, mucho más importantes del próximo gobierno. Equiparar las oportunidades, igualdad, igualdad e inclusión a todos estos hombres y mujeres que de una u otra manera han sido excluidos de un nivel y calidad de vida que no corresponde a lo que es Aguascalientes. Creemos también totalmente en una campaña de propuesta. Por eso, durante estas dos semanas y desde la pre-campaña, la campaña de la coalición por un Aguascalientes grande para todos ha sido una campaña que se ha concentrado en proponer soluciones, en proponer alternativas para resolver los problemas más graves que tiene nuestro Estado. Por eso tenemos una claridad de rumbo, una claridad de rumbo hacia donde tenemos que llevar el desarrollo económico de Aguascalientes para generar empleos bien pagados. Tenemos una claridad de rumbo hacia donde tenemos que llevar el tema de la seguridad. Tenemos una claridad de rumbo qué hacer con la educación en Aguascalientes como pivote, como fortaleza para lograr evidentemente un desarrollo económico equilibrado y igualitario o que genere una mejor condición de vida. Tenemos muy claro hacia dónde tenemos que llevar el desarrollo del campo y por supuesto el desarrollo regional que representa cada uno de los municipios y de las regiones de nuestro Estado. Por supuesto quiero invitar desde esta tribuna y acompañado de mis compañeros de los distintos partidos coaligados a hacer una invitación a todas y a todos los candidatos de otros partidos a que hagamos una campaña a la altura de la que los ciudadanos esperan, que hagamos una campaña de propuesta, que hagamos una campaña con responsabilidad, que le permita a los ciudadanos comparar nuestras propuestas, nuestras ideas y por supuesto que permita al electorado tomar decisiones inteligentes, informadas y por qué no responsables de hacia dónde tenemos que llevar el Aguascalientes de los próximos años. Creo que la sociedad no te quiere es eso, la sociedad busca campañas de propuesta y nosotros queremos ratificar una vez más el compromiso de esta coalición para hacer una campaña a la altura de lo que los ciudadanos y ciudadanas de Aguascalientes esperan. Creo también que estamos en este momento entrando en una etapa muy importante de nuestra campaña porque cada día, cada día que transcurre, cada día que tenemos la oportunidad de recorrer una comunidad, de recorrer una colonia, de abrazar a una persona o extenderle la mano y de platicar y escuchar mucho con la gente, que eso es lo que nos hemos dedicado estas dos semanas, a escuchar y escuchar y escuchar una y otra vez. Me convenzo más que necesitamos hacer un gobierno más humano. Me convenzo más que necesitamos un gobierno muy cercano de la gente. Me convenzo más que necesitamos un gobierno con capacidad para responder los problemas del día a día de la gente. de la persona de la tercera edad que tiene limitaciones para poder vivir con dignidad, del joven que no puede ver realizada su expectativa de poder terminar una carrera universitaria o de tener un empleo digno, de la maestra que hoy ve no premiado en su esfuerzo, no recompensado en su esfuerzo porque trabaja muchas horas y a veces no recibe su tiempo, o del niño o de la niña que no tiene a la mano una institución escolar, que lo cobije y que le permita garantizar su educación en el futuro. Por supuesto, los obreros y los hombres mayores de 40 con los que hemos platicado mucho, que parece que tenemos un sentido de frustración, que después de los 40 años no encontramos una oportunidad de empleo, no encontramos una oportunidad de realización personal. El esfuerzo sin duda tiene que estar ahí trabajando muy fuerte de mano de la sociedad y estoy más convencida aún que la fortaleza de Aguascalientes tiene que estar construida de mano de la gente, que no puede ir el Estado y el gobierno por un lado y la gente por otro, que hoy más que nunca el liderazgo y la inclusión de la sociedad en una política pública integral es más importante porque es lo que nos va a permitir transformar a nuestro querido Aguascalientes. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, somos la opción, la mejor opción para Aguascalientes. Somos sin duda la opción que ha concretado y ha conciliado los intereses de la sociedad de Aguascalientes. Somos una coalición grande en términos de partido, pero somos más grande porque estamos construyendo una alianza con los ciudadanos. Es una coalición que representa los sueños de muchos, muchos ciudadanos. Porque finalmente los sueños de la sociedad son más grandes que un partido político y por tanto la suma de muchos partidos políticos permite incorporar los sueños de muchas personas, de quienes pensamos diferente, pero que tenemos la misma aspiración de construir una mejor Aguascalientes. Esta es una alianza que suma sueños, esta es una alianza que suma propósitos, esta es una alianza que construye una alianza ganadora. Así es que muchísimas gracias por la confianza una vez más a nuestros compañeros de los partidos que se sumaron a esta gran alianza y a este gran esfuerzo por representar los sueños de todos los aguascalientes. Y estoy también convencida que hoy por hoy esta alianza es sin duda una alianza ganadora. Nos faltan pocas horas, 1.152 horas específicamente, para culminar este proceso electoral. 48 días de campaña, 7 semanas, en las que sin duda seguiremos trabajando intensamente. Seguiremos caminando y seguiremos recorriendo todas las comunidades, todas las regiones, todos los municipios, estrechando muchas manos. Y la invitación es a que mis compañeros y compañeras hoy, candidatos, que inicien su campaña, hagan una campaña cerca de la gente. Que recorran cada calle, cada rincón de su municipio, cada rincón de su distrito. Que platiquen y dialoguen con la gente. Escuchar es lo más valioso. Escuchar es lo que nos permite finalmente enriquecer una propuesta de gobierno. Si bien es cierto, el próximo jueves vamos a presentar lo que habrá de ser la propuesta y el proyecto de gobierno de la coalición por una Aguascalientes grande para todos. Que haremos de conocimiento de la sociedad de Aguascalientes. Gracias.